ha 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 ha! carajo suicida en verdad! muerto! hazme la ciencia! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Comin! ¡Yo tengo que hacer! mierda op was? mis peces para casa ¡Suscríbete al canal! 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 Wow ¿Qué es el equipo? ¿En serio? ¿En serio, chicos? ¿Qué diablos? ¿De acuerdo con esto? ¡Gracias! Voy a tener que hacer el demolidor solo por causa de eso, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Vamos a matar el cara! ¡Lá, vóra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dó un live, mané! ¡Gracias! ¡No pasó uno! ¡Tro, rojo, rojo! ¡Cave, ¡EN Nuevo! ¡Dóخر, Moa! ¡Aparece el objetivo! Objetivo, ¿verdad? Vengan a ver... Yo tengo otro. ¡Suscríbete! 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 ¿Papá? ¿Vas a hacer eso? ¿Es serio? ¿Ele solo viene? Espera, ¿y qué no está bien? ¿Toma el quebrado con certeza? Nada, ¿qué es malo? 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 ¿Deuda a la...? ¿Qué es malo? ¿Qué es malo? ¿Qué es malo? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.